Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, Coco Paradiso te saluda. Hola, buenas tardes Coco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, quiero preguntarte cómo fue esta semana de trabajo y si nos podés decir a qué jugadores no vas a poder tener en cuenta, aparte de Cristian Lema que llegó a la quinta amarilla. Una semana buena, obviamente se corta porque nosotros volvimos de Mendoza, el sábado de la noche, el domingo de la mañana ya estábamos entrenando, pero bueno, las semanas son tan cortas, siempre los dos primeros días de entrenamiento, los jugadores que compiten la mayor cantidad de tiempo siempre están en recuperación, obviamente trabajando y entrenando, pero un trabajo diferente a todos los demás que no habían competido, así que bueno, tuvimos un trabajo desde el día domingo, el día lunes. El día martes ya nos juntamos todos para hacer un táctico, el que hacemos siempre con respecto a lo que significa el rival y con respecto a nosotros, tanto sea de salida, ataque, tenencia de pelota, parado en tres cuartos, tres cuartos, y después hicimos fútbol y bueno, ya, eso fue ayer. Y nada, entonces una semana corta, pero donde siempre aprovechamos el máximo, todos los momentos que tenemos, con mucha evaluación de las cosas buenas que nosotros hemos hecho el fin de semana, las cosas malas que hemos hecho, corregirlas y hablarlas para no volver a repetirlas, y siempre teniendo en cuenta también qué es lo que pasa con el rival que enfrentamos, y bueno, ha salido una buena semana de la semana de trabajo, la verdad, sinceramente, es digno de agradecimiento de la manera en que se entrega, y todo lo que significa el grupo entero, y lo que la verdad que lo que trabajamos en cuanto a la búsqueda de seguir corrigiendo, de minimizar los márgenes de errores en cada partido, y determinadas cosas que no queremos que nos pasen, que no nos sucedan nunca más, después, bueno, obviamente que siempre está más que claro que después la clave está en el fin de semana, cuando nos toca competir, en que lo podemos llevar a cabo, así que bueno, eso es lo que buscamos, y después con respecto a los chicos, está Cristian, por tarjeta, está Negrito Mancilla, que bueno, obviamente le dieron el alta, pero lleva dos días de entrenamiento, pero muy leve, el tema de la operación que tuvo de apendicitis, Pablo, que todavía no está, Julián, que todavía no está, no sé si me queda, bueno, es Franco ya hace rato, que no está con nosotros, o sea, está entrenando, y cada vez le queda menos tiempo, obviamente, a Franco Cobar, pero no está a disposición, creo que, no sé si hay algún otro, sinceramente, pero creo que esos cinco son los que, los que no, hoy no tengo la posibilidad de, de contar con ellos. Fernando, ¿cómo le va? Gonzalo Calvigioni, los saluda a Estadio 3 del ET3, le quería preguntar, ¿qué trámite imagina? Porque es un Vélez, muy complicado, que llega entonado, que no se da por vencido nunca, y que tiene un medio campo muy dinámico. Sí, obviamente, obviamente, o sea, el análisis, este, que, que hemos hecho, es el que hacemos normalmente, este, todos, todos los partidos, viendo los últimos tres o cuatro partidos del rival, teniendo en cuenta lo que es, son equipos muy importantes, o sea, cuando fuimos a Mendoza, sabíamos, yo ya lo he visto a ustedes también, que íbamos a jugar contra un equipo, este, que había cambiado mucho, con un equipo que había, que era mucho más, este, mucho más vertical, pero con un equipo que también, este, podía, podía tener tendencia a pelota, que era un equipo muy rápido, este, y bueno, en este caso puntual, este, Vélez es un equipo que también, este, juega muy bien al fútbol, un equipo que, que te ataca, te ataca por los costados, te ataca por el medio, que tiene gol en los extremos, este, tiene gol en el nueve también, este, así que bueno, va a haber que, que proponer, este, una disputa, este, importante, en cuanto a lo que significa la recuperación de pelota, este, una recuperación alta, siempre que, que el equipo pueda, y, y esté preparado desde lo físico, cuando no sabemos, y lo que tenemos claro, porque ya le hemos hablado mucho, de jugar este tres cuartos, tres cuartos, para no, para no ir a presionar, cuando el equipo no está bien, porque eso no está bueno, porque, porque empezamos a quedar fuera de jugada, y te empiezan a filtrar pelotas por el medio, que es lo que no queremos, no solamente con Vélez, sino con, con cualquier, este, con cualquier equipo, este, y nada, y después obviamente, sabemos también, y lo vamos a ver en el video, este, que siempre pasamos, ante los partidos, este, cuáles son, este, los déficits que pueda, que pueda tener Vélez, y nosotros obviamente, hemos trabajado también, para, para dañarlos, este, en el momento que, que podamos hacerlos, y bueno, y obviamente, intentar lo mismo siempre, o sea, tener, tener protagonismo dentro del partido, que el protagonismo sea la mayor cantidad de tiempo posible. Ernesto, Sí, Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, vos hablabas de Vélez, yo últimamente he visto, tres, cuatro partidos de Vélez, sí, pero tiene déficit Vélez también, tiene mucho déficit, porque ataca tanto, ataca tanto, que se descuida muchísimo, atrás, por eso Independiente, el otro día, le hizo tres goles seguidos, obviamente que es, es un equipo, que juega muy bien, y que tiene de medio campo hacia adelante, entendí lo último que me dijo, podemos dañarlo, que podemos hacerle, este, hacerlo pasar, este, algunos momentos del partido, este, en el cual nosotros manejemos, manejemos el partido, y tengamos un, este, una propuesta, como siempre buscamos, este, alta recuperación, se puede llevar a cabo, y si no, cuando no, cuando no se logra eso, es quitarle la pelota, para que ellos, perdón, para que ellos no puedan salir, este, para que ellos no puedan salir rápido, para que la tendencia de pelota a ellos, sea, sea poca, y que, y que no, no la puedan llevar de un lado a otro, este, porque después te terminan atacando, por un costado, o por otro, es un poco lo que decía usted, es un equipo que, con el Independiente, iba perdiendo el partido 3 a 1, este, sin embargo, después lo, lo termina, este, lo termina empatando, o sea que es un equipo que siempre apuesta, siempre apuesta a buscar los partidos, este, así que nada, hay que tener la inteligencia suficiente, para saber, este, que de hecho lo sabemos, pero vamos a terminar de reforzarlo, con el video que siempre les digo, que, que nosotros vemos, mostrándole a los jugadores, más allá de los trabajos, más allá de lo que hablamos, este, cuáles son las características, en cuanto al ofensivo, y para que obviamente no, no, no nos dañen, pero bueno, sí, sí, está claro que estamos hablando de un equipo, absolutamente importante. Fernando, qué tal, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, 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 bueno, te quiero consultar en concordancia con lo que preguntaba el colega, ¿qué jugador nos podemos encontrar con Canales? Y, en cuanto a Vítolo y Escoco, ¿no los nombraste en el listado de jugadores que te faltarían? Bueno, quiero ratificarlo, ¿están en condiciones para jugar mañana, verdad? El resto están todos en condiciones para, te arranco por la última, no me acuerdo, la primera, ahora te la, me preguntaste otra vez, sí, sí, el Tano tuvo que salir el otro día, igual que Nacho, se pudieron confirmar en la semana, Nacho, con estudios, de que no había tenido ninguna lesión, en realidad, tiene un problema en el tendón, porque no, 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 simplemente le ha causado una molestia muy fuerte, muy grande, entonces, este, para no, para no correr riesgo, y porque aparte no estaba al 100% en ese momento, este, lo tuvimos que sacar, y con el Tano pasó exactamente lo mismo, este, llegando a los cuarenta y tantos minutos, se acercó y me dijo que tenía un dolor muy fuerte en el glúteo, este, y que bueno, que no, que sentía que no podía jugar el segundo tiempo así, le dije, Tano, dale, metele, este, todo lo que queda al primer tiempo, el segundo tiempo, si no podés jugar, o sea, esto es así, vos podés tener una idea de qué equipo armar, o de qué, este, o de qué es lo que uno, lo que uno pretende, pero bueno, pero lamentablemente, a veces, este, los jugadores sienten alguna molestia, algún dolor, o a veces hay charlas, como pasó de repente con, con, con Maxi, que vengo hablando mucho, o sea, le hablo siempre, pero bueno, este último tiempo, hemos hablado también mucho más con respecto a, este, a, a la posibilidad de que Maxi juegue, que de hecho, bueno, iba, iba a ser, este, la idea mía, se lo había comentado a él en un principio de semana, de que, de que iba a jugar, que iba a ser titular, este, yo ya había hecho unas, unas modificaciones, considerando de que tenía que estar en campo, este, y bueno, pero después, este, hicimos fútbol también, hicimos un táctico muy bueno el día, el día martes, ayer miércoles hicimos fútbol, este, el 20 minutos, que fueron, la verdad, que muy buenos, con mucha presión y todo, y bueno, después, cuando salieron los titulares, seguimos con los suplentes, con, con un equipo que trajimos de inferiores, que también nos sirve para ver jugadores, y, y seguir, este, alimentando un poco, el plantel de primera, sin que en cuanto uno se encuentre con jugadores, que cree que pueden estar con nosotros, por lo menos para que vayan entrenando, y eso, bueno, cuando terminó el entrenamiento, de todos, hablando con, con Maxi, me dijo que, que estaba bien, que sentía bien, pero que, consideraba que, que debido a que venía, de un tiempo largo sin jugar, este, era conveniente, teniendo en cuenta, este, un poco lo que él sentía, de lo físico, y el grupo, privilegiando al grupo, este, ver la posibilidad de jugar en el segundo tiempo, le dije, mira, Maxi, no hay ningún tipo de problema, la idea mía estaba clara, o sea, lo hemos hablado, de que juegues, este, de arranque, pero bueno, a veces pasan esas cosas, y, y cuando suceden esas cosas, uno tiene la obligación de escuchar, de escuchar al jugador, este, esto es, es más que claro, y, y a veces se producen, este, situaciones en las cuales, hay jugadores que tienen que salir, porque tienen un dolor, una molestia grande, y después resulta que a lo mejor, en la semana, este, a los dos días, tienen la posibilidad de volver a entrenar, porque, porque en realidad no había ninguna, ninguna lesión, que era un poco lo que explicaba yo el otro día, cuando me decía, me habían preguntado, este, si se había como, no instalado, pero que, había muchas lesiones, que había, o sea, desde mi punto de vista, lesiones son cuando de repente alguien, sufre algo, este, de lo físico, claramente, pues deja 15, 20 días fuera de la cancha, y, yo sabía que al Nacho no le había pasado eso, pero que si tuvo miedo que le pase eso, al Tano tampoco le había pasado, y bueno, de hecho, entrenaron esta semana con, con normalidad, este, y, y bueno, nada, y tienen, tienen la posibilidad intacta de, de, de tenerla, de poder jugar, este, de poder jugar mañana. Última pregunta. Perdón, perdón Fer, la pregunta anterior, ¿qué jugador nos vamos a encontrar en Canale? Este, José es un jugador, este, nada, fuerte, este, está, está entrenando muy bien, este, como todos, este, es un jugador fuerte, que va bien muy bien de arriba, este, que tiene claro, tiene claro todo lo que venimos nosotros haciendo, este, y, porque viene, este, este, obviamente, mirando, 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 y bueno, todavía no tuvo la posibilidad de, de sumar minutos, este, y nada, o sea, darle, darle la tranquilidad, más allá de lo que él nos pueda, nos pueda ofrecer, la tranquilidad de, de saber, este, que más allá de que jugamos con nuestro público, con nuestra gente, que eso va a ser maravilloso, va a ser hermoso para todos, pues un reencuentro que hace mucho tiempo que, que queremos tener, y que bueno, que hace más allá un año y medio largo que no, que no ocurre, este, que tome el partido con la seriedad que corresponde, porque es un chico muy serio, es un chico muy inteligente, eh, pero que después, o sea, sea, sea natural en el momento de, de jugarlo, y que sea, sea libre, que sepa que, que como defensor, este, mostrar sus cualidades, sus cualidades como defensor, es un defensor, aguerrido, un defensor saber que, que cada vez que tiene que ir de arriba, tiene que ganar, este, que en los mano a mano no se puede perder, que cuando uno enfrenta mano a mano no puede quedar pasado de la jugada, porque estás en un lugar de la cancha absolutamente importante, porque ya se te van ni siquiera con los centrales, sino con el arquero, así que nada, deseo de mi lado, como obviamente, creo de Chalera y todo el grupo, este, que tenga, que tenga mañana, una noche, una noche muy buena, este, pero, este, lo más importante de todo es que obviamente, está, está preparado para poder hacer. Fernando, buenas tardes, estoy sin cámara, Johnny Fagunde para, de realidad y de arco a arco, por la red, bueno, te consulto por Maxi Rodríguez, si, bueno, ya habló en esta semana, y en los últimos tiempos, cuando Maxi estuvo en actividad, ha jugado de, de, casi de nueve, ha retrocedido con la marca, te pregunto, ¿dónde lo pensás vos, ahora que ya está para sumar minutos? Y la siguiente pregunta tiene que ver con, con el, con el espectáculo, ¿no? Cómo va a estar la cancha, el día de mañana, ¿cómo esperás que te recibe el Coloso? No, a mí no, este, a los jugadores, como siempre, como siempre, el Coloso, más allá, explotado, de emoción, de alegría, explotado de, de camiseta roja y negra, de nuestro escudo, este, más allá de las restricciones que, que hay, que obviamente no, no va a estar al ciento por ciento, porque no lo permiten, porque si no, este, obviamente que iba, que iba a estar así, así que nada, lo esperamos, este, con mucha, con mucha ansiedad, con mucha alegría, porque bueno, este, para todos nosotros la gente es absolutamente importante, la gente siempre apoya, la gente siempre, este, nos cuida en el momento que, que nos toca competir, desde el lado de, de alentar todo el tiempo, de que nunca paran, de que eso te empuja, de que el equipo se hace más fuerte, cuando vos, cuando vos sentís, este, la gente, tu gente, de tu lado, de jugar en tu cancha, y bueno, eso es lo que, eso es lo que espero, lo que imagino, este, por ahí veo videos, de nada, de hace, ya te voy a repetir, un año y medio atrás, este, de cómo estaba la cancha, bueno, en ese momento obviamente no, no había fuego del 50%, sino que era la totalidad, de todas maneras, considero que mañana va a ser lo mismo, y es emocionante, o sea, para jugador de fútbol, y para mí como entrenador, este, por ser parte de este, club, y por ser hincha de este club, obviamente que, que en el momento de salir, va a ser absolutamente, absolutamente emocionante, emocionante porque, nada, porque la gente de New York emociona, por lo que, por lo que da, por lo que brinda, por el acompañamiento, por el sentimiento que, que tienen, y que tenemos todos, por nuestro escudo, así que lo que espero es, obviamente es eso, es lo mejor, este, y después me preguntaba, de Maxi, este, no, habíamos hablado, habíamos hablado con Maxi, en un comienzo de semana, y yo ya había, planificado el partido, este, con, este, con un 4-2-3-1, y dentro de, este, los tres, los tres, este, de ese, de esa línea de, de volantes delanteros, este, delante del doble 5, este, o para llamarlo de esa manera, este, iba a ser, este, uno por derecha, uno por izquierda, y Maxi en el centro, detrás de Nacho, es lo que, es lo que habíamos entrenado, lo que habíamos entrenado en el táctico del Marte, lo que entrenamos en el entrenamiento de, lo que hicimos, perdón, y entrenamos en, en el día, en el día de ayer, así que, ese es el lugar que consiguieron, lo hablé con él, me dijo que él se siente cómodo, que ese es el lugar, este, en el entrenamiento, estaba jugando él por el medio, y el negro, el negrito Castro por izquierda, y, y se derrotaron, y se cambiaron un par de veces, y estaba bien, estaba bárbaro, porque, las funciones se cumplían bien, así que, ese es el espacio y el lugar donde, donde lo considero a Maxi, y no solamente porque lo considero yo, sino porque lo hablé con él, y él me dijo que, que le gusta ese lugar, que es un lugar donde se puede hacer de la pelota, considero que, un jugador como Maxi, este, más cantidad de pelotas lleguen, mejor va a ser para él, este, y poder administrarla, y aparte también estar, este, más cerca del arco, con, con nada, con posibilidades de, de filtrar pelota, que lo pueda hacer sin ningún tipo de problema, con el disparo, el tiro forerario que tiene, así que, el lugar, este, donde, donde lo pienso, y donde obviamente, no solamente lo pienso, sino que ahí, vuelvo a repetir, una aceptación, obviamente, de parte de Maxi también, ese sería detrás de, detrás del número nueve, con, con dos, este, con dos jugadores más, acompañados por los costados. ¡Gracias!